Para Telenoticias les estamos informando en este día que ha sucedido algo trágico para dos jóvenes. Ahora nos encontramos en lo que es la ciudad de Laval, a la parte de atrás de lo que es Montreal. Como pueden ver atrás mío se encuentra lo que es el río San Orán, que anteriormente cuando estuvimos en una iglesia les estuvimos diciendo que estábamos al costado. Pues ahora nos encontramos al otro extremo de lo que es la isla de Montreal, en la ciudad de Laval, en donde ha sucedido algo trágico para dos jóvenes que fueron desaparecidos y que probablemente se encuentren en este momento en este río San Orán sumergido bajo estas aguas heladas. Los dos jóvenes desaparecidos eran de nombre Vicent Lamorú, de 20 años, y Hugo Pereira, de 22 años, que probablemente sea descendencia latina. Ellos eran estudiantes para ser bomberos de un colegio de acá, de esta ciudad de Laval, que se llama Momorensi. Así que supuestamente ellos venían corriendo a una velocidad en su vehículo de 180 kilómetros por hora y golpearon un bloque de cemento. Y eso fue lo que hizo que ellos tuviesen una caída de aproximadamente 200 pies de altura hasta luego encontrarse en lo que son estas aguas heladas del río San Orán. Por el momento, ustedes pueden observar, los trabajos de búsqueda se continúan. Ha venido un barco especializado que está haciendo la búsqueda, el rastreo. Pero según las informaciones que hemos obtenido, han detectado lo que es el vehículo al fondo, en la parte más profunda del río. Pero están quebrando en este momento lo que es el hielo, porque igualmente en el sector donde se encuentra el vehículo, es un sector bien rocoso. Entonces ellos están rompiendo el hielo y moviendo las piedras igualmente para poder rescatar el vehículo. Pero esta nota que les estamos llevando, ya tienen los muchachos, si se encuentran adentro, ya están muertos. Porque verdaderamente ya tienen dos días de estar desaparecidos. Entonces, ahora ya no hay posibilidad de que ellos se encuentren con vida. Igualmente queremos recalcarles que ellos andaban con un teléfono celular, el cual se les hizo un rastreo. Los buscaron por lo que se llama Boomerang. Es un sistema que llevan de GPS los teléfonos ahora modernos, y los cuales no pudieron detectar ninguna señal. Porque verdaderamente a ese profundor donde ellos se encuentran actualmente, es imposible que la señal telefónica pueda penetrar. Entonces, en este momento se encuentran acá lo que son los bomberos, se encuentra la policía coordonando el lugar, como ustedes pueden ver, se encuentran las ambulancias, se encuentran el servicio de lo que es la alcaldía de acá, de la ciudad de Laval, se encuentran los medios de comunicación, el canal TVA, se encuentran acá y muchos otros medios que están cubriendo este evento porque es triste. Reportó Jonathan Ramos y su servidor Mario Ramos.